En condiciones muy difíciles, perseguidos internamente en México, puesto que lógicamente nuestras actividades, en cierta forma, aunque no se dirigían contra el Estado mexicano, violaban las leyes mexicanas, en condiciones muy difíciles tuvimos que organizar a los hombres, entrenarlos, buscar los medios para venir a Cuba y preparar la expedición. Cuando salimos nos estaba buscando la policía de México, a todos. Incluso perdimos una parte de las armas que traíamos. Solamente pudimos traer el armamento para los 82 hombres y algunas armas adicionales que después fue imposible prácticamente trasladar. Nosotros habíamos hecho una discutible promesa de que en 1956 seríamos libres o mártires. Se puede discutir la procedencia de esa promesa, pero en realidad tendríamos que luchar duramente contra el escepticismo reinante en Cuba y contra las tendencias políticas que buscaban seguir la vía electoral haciéndole el juego a Batista. Por eso tuvimos que hacer aquella dramática promesa. Y estuvimos siempre decididos a cumplirla. Si a última hora no hubiese sido posible venir en el Granma, nosotros habríamos venido de cualquier forma, aunque fuesen 8 o 10 hombres. Esa idea estaba absolutamente presente siempre con el propósito de cumplir la promesa que se había hecho. Pero históricamente, porque uno cuando analiza los hechos históricos piensa que no era necesaria esa promesa. Pero una vez que se hizo, fue necesario cumplirla.